del espectáculo hoy vi a un señor que la verdad le recomiendo que vaya a hacer terapia que vaya al psicólogo a un a un tarado no hay otra manera de definirlo gritándole la concha de tu madre bacari que entrenan en la semana sabes que es lo peor de a ver salgo a defender a bacari como salí a defender el otro día a chiquito romero cuando una señora le gritó romero hijo de puta lo peor lo peor es que hay muchos colegas que le hicieron creer a los hinchas a estos enfermos que tienen derecho que tienen derecho a decirle hdp la sede tu madre ladrón a cualquier jugador o a cualquier entrenador o a cualquier dirigente y a nosotros también nosotros también nos putean en la cancha solamente por ser hincha por esa esa máxima falsa pero falsa de falsedad absoluta falsa de falsedad absoluta que dice que el hincha lo más sano si hay hincha que sí que son hay hincha que realmente son lo más sano del fútbol el tipo que por ahí viaja 800 mil mil 200 kilómetros para ver a sus colores a cualquiera eh puede ser a boca a river a independiente a vélez a racing a san lorenzo esos tipos sí son lo más sano del fútbol ahora hay otra gente que es un reflejo de la sociedad porque la enfermedad que se ve en la cancha se ve en un semáforo también cuando paras a no sé paras paras a una esquina sí y la gente te empieza a insultar porque está loca y simplemente porque está loca o la violencia que hay en las redes que te dicen andate del país que no te quiere que no te y maría tienen derecho a decirme hijo de puta ratas andate del argentino bueno así así vivimos pero voy a lo de a lo de hoy que a ver quién le dijo ese señor ah ya está enganchado quién le dijo ese señor que tiene derecho a insultar a bacari quién le dijo pero desde qué lugar desde qué lugar y mira que no lo conozco bacari no hablé nunca en mi vida con bacari pero me parece un tipo a ver más o menos uno de yo sé 30 años que laburo de periodista me parece que tiene pinta de ser un tipo sano laburador que quiere sacar adelante independiente con 10 le empató a racing con 10 le empató a river está haciendo lo mejor después perdió con vélez porque vélez es mejor pero quién le hizo creer a a a este tarado que tiene derecho a ir ahí atrás ponerse dos metros decirle la sed de tu madre bacari porque estoy seguro además que se me cuenta mano a mano cierra cierra lo que ya sabés pero bueno qué mal me ponen estos tipos qué mal me ponen como la señora que insultó la teoría romero no tienen derecho muchachos a insultar a los protagonistas ni a un jugador ni a un técnico ni a un dirigente ni a un periodista quieren demostrar que son hinchas alienten a su equipo alienten no les gusta obviamente podés silbar podés no ir nunca más a la cancha y nos haces un bien a todos porque te dio derecho a insultar a un tipo que está laburando y que queda lo mejor de él a veces no le alcanza nosotros también estamos lo mejor parece el mejor programa de radio del mundo a veces no sale a veces no nos alcanza pero pero por ahí porque 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 no nos da no porque este vamos para atrás o u otra cosa bueno está josé luís y la verdad welter está qué placer qué honor hola chila querido queríamos abrir con vos para hacerle un homenaje a vélez a este gran vélez hola chila ramírez bueno yo te digo una cosa obviamente que que me he equivocado muchas veces pero no voy a cambiar mi manera de hacer el otro a los 10 minutos dije en el comentario cabani no está para jugar y cabani no estaba para jugar obviamente que corrí el riesgo que cabani empuje una pelota meta el gol y obviamente me me iban a liquidar pero yo digo digo lo que siento a mí me da toda la impresión que mañana es el último partido de martínez porque este equipo que arma martínez habla mucho más mal de martínez que los jugadores primero sigue cometiendo el mismo error de dejar al mejor delantero que tiene hoy a milton jiménez en el banco porque no se anima a sacar a cabani o porque le dicen que cabani tiene jugar porque cabani le pide jugar y no se anima a decirle que vaya al banco o porque no se anima a sacar a merentiel porque si para él hoy figal y anselmino están mejor que rojo martínez no puede explicarme por qué contra river lo puso a rojo si hoy para él barinaga está mejor que advíncula tampoco puede explicarme por qué jugar víncula el sábado pasado contra river no para mí está lesionado el peruano pero antes del partido también para mí se termina lesionando en esa jugada que no pasa borja pero no pico ni una vez para mí porque por river no estaba para jugar no pico para mí lo tapó river a los dos bueno para mí no no la autora lo que sí fue para adelante y fue el mejor de boca en el primer tiempo este equipo este equipo ahora parece delgado ahora parece que eres el representante delgado belmonte el monte eres el representante delgado ya te digo quién es pero qué tiene que ver decirlo bolonikov es el representante delgado te llama la atención o no pero vos querés lo pone porque lo representan no sé pero pone mirá que el otro día boca se prendía fuego que tenía que tratar de empatar el partido y entró delgado en boca bueno por él por él por eso pero yo te digo a mí me da toda la impresión que mañana es el último partido porque con este equipo a dónde va a ir con este equipo a dónde va a ir figal la verdad los últimos partidos jugó fue flojísimo acuérdense el penal que hizo hoy viste claro te ponen a figal pero no juega rojo acuérdense el penal que hizo contra gode crufial con cruceiro al celmino tampoco había sido una maravilla bueno variná juega su segundo partido el pibe milton delgado a mí me gusta más ya que lo represente el el representante de riquelme a mí me gusta como juega belmonte no a pie con bola merentiel el otro día no tocó la pelota contra river es titular y el que cambió el partido jiménez sigue en el banco y el que no tocó una pelota cabana y vuelve a ser titular ya la verdad creo que que martínez hace todo para para que mañana sea su último partido en boca eso es lo que yo siento por ahí mañana boca gana 3 a 0 es una maravilla y se lo voy a reconocer no tengo yo cuando no tengo cuando me equivoco no tengo problema en admitirlo pero pero creo que va al muer este muchacho con este equipo mañana si algo que está claro hay dos jugadores que le están pasando faltura uno por fernández que molestó y mucho el comunicado que el comunicado fue hace un montón ahora ahora lo que pasa es que está bajo porque no lo sacaron ahora aprovechan que tuvo un mal partido arriba y lo mandan a la parrilla como hace con chiquito romero dos errores uno con racing uno con river lo mandan a la parrilla dos partidos suspensión y acá también me pregunto a la autoridad del técnico que no sale a bancar un jugador a chiquito romero que fue importante en este año de boca ni hablar del año pasado con almirón bueno pero por eso te digo le están pasando faltura pero está pasando rojo y chiquito romero pero factura tribunera y otra más te digo del técnico cómo hace a ver cómo explica martínez que rojo pasa de ser capitán contra river a ni siquiera ir al banco contra belgrano no tiene explicación posible no no tiene explicación posible si yo se lo pregunto si yo se lo pregunto martínez si yo se lo pregunto va a decir que está lesionado tal cual pero todos sabemos que no está lesionado rojo y no hay inter de miami rojo va a jugar al inter de miami para otro más al inter de miami si va al inter de miami ahí sí se confirma lo que llegó que es el show porque la verdad no o sea no para nadie marcos a mí yo siempre fui un defensor de rojo me encantó pero hoy por hoy la única manera que tiene para un jugador es pegándole pegándole ahora más allá más allá del nivel no porque porque lo puso capitán contra river entendés es una payasada es una payasada lo que hace martínez contra river lo pone de capitán y contra belgrano no lo lleva ni al banco como un jugador pasa de ser el mejor a no ser ni siquiera el número 20 acá el que está mal es el técnico o sea la verdad la verdad es como que yo este el co-conductor de este programa es el guasón y que yo mañana lo mande este hacer un móvil pero para el que estoy equivocado soy yo no es el guasón me entendés yo creo ya todos sabíamos que se lesiona que está fuera de tiempo que sale a pegar porque porque no porque no llega porque no defiende bien bueno puede pasar de ser el 1 hacer el 23 el que hace una ridiculeza que es martínez lamentablemente en los futbolísticos boca está perdido y estos son todos manotazos de vado todos manotazos de vado de un equipo que entró en un tobogán que si llega para de mañana va a ser muy difícil de cortar la caída y la verdad que no encuentra el rumbo estos son todos manotazos de un equipo que se viene haciendo en picada yo nunca fui fanático de bielsa pero todos los jugadores que hablaban te decía bielsa pone el que mejor está y lo respetaban porque ponían mejor al que mejor estaba y si crepo estaba mejor que batituta ponía crepo y así con con todas las posiciones entonces si el 9 que mejor está jiménez y martínez pone a cabani y a merentiel la verdad la verdad este no se gana el respeto de sus jugadores no se gana el respeto de sus jugadores si todos vimos el otro día que 30 minutos de jiménez fueron más que 90 de merentiel y 60 de cabani y mañana jiménez porque es el que menos nombre tiene porque jugó central córdoba y en banfield va otra vez al banco y juega cabani que el otro día no se podía mover y juega merentiel que no tocó la pelota la verdad que este equipo habla muy mal de martínez primero que nada habla mal de martínez el equipo que pone bueno vamos a ver cómo será el partido mañana turquito esperamos a las 23 abrazo abrazo grande quiero escuchar a cómo terminó el primer tiempo de la lepra y la gloria 1-1 toti la primera etapa independiente ribavio instituto villa el gol de la lepra el gol de la gloria lo hizo damián puebla bueno también pretene a garmin a bacari quiero escuchar a bacari y ahora anunciamos un gran regalo que tiene zafa por favor garmin para bacari querés conocer lo mejor de smartwatch pasa por los nuevos locales de garmin en unicentero y nordelta y llévate lo último en tecnología para medir tu salud y deporte favoritos además podés comprar los 365 días del año en www.garmin.com.ar sumate una estructura para que esta realidad esta realidad que independiente es el tercer grande por su gente por su historia amigos hemos llegado hasta el final del vídeo espero que les haya gustado denle me gusta comenten eso nos ayuda a llegar a más personas es completamente gratis y como siempre agradecer a todas las personas que siempre están ayudando al canal desde el mercado pago con lo que pueden les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!